... ... ...más gracias por asistir a este acto en el que nos hacen el honor de compartir con ustedes la entrega de unas llaves que pertenecen a unas viviendas que le pertenecen a ustedes. Y sobre todo porque continuamos en nuestro trabajo de hacer que los impuestos de los ciudadanos lleguen a cubrir las necesidades de los ciudadanos por una parte y por otra parte también es un ejemplo de coordinación de administraciones, eso que hoy en día está dando en el Estado, eso que hacemos los políticos que parece ser que no hacemos mucho pero que en este caso lo que hemos hecho es tomar decisión política ceder los terrenos, que la administración regional pusiera los recursos de su parte para construir las viviendas y en la administración central también. Y sobre todo la política de hacer viviendas de este tipo en pequeño número, nunca hemos querido hacer grandes cantidades de viviendas aglomeradas porque de lo que se trata es de la integración del pueblo y el crecimiento del pueblo de forma natural y tranquila y por eso se han hecho siete viviendas. Para las familias que las recogen pues tiene que ser una alegría porque además las viviendas son de una altísima calidad, de una buenísima construcción y yo espero y deseo que las disfruten muchísimo y como he dicho en mi intervención pues nosotros entregamos unas viviendas y ellos tendrán que transformarlas en unos hogares, que es lo que deseamos. Estaba comentando lo de las rejas, estaba comentando...